¡Venga yo, no veo esa foto, que saca la fecha! ¡Yo te pido a tu padre, a tu pequeño mamá! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! No me importa esa foto, esa cara de verdad Yo te sigo a todas partes, cada vez me quiero más ¡Viva, por favor! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!